¿Estás redormida? Si yo tuviera que audiodescribir esta escena, diría que es una cocina, que tiene determinadas dimensiones, que no es muy grande. Entonces a mí me da la pauta de dónde es que viven esos personajes y qué características tiene su vida. Con Mequino vamos a hablar un ratito. Puedo saber también por la iluminación qué momento del día es, parece ser la mañana. Los colores también me dan una cosa bastante invernal, por el contraste entre el marrón y el verde. Veo dos personajes que por su forma de relacionarse puedo suponer qué tipo de vínculo tienen entre ellos. La chica agarra una manzana de color rojo, que es una característica específica. Huele la manzana. No juegas con esa manzana, ¿cómo es? Si te gusta comer la manzana, son más frescas por la mañana. Ella le da un mordisco. Ella escupe la manzana. Su mano cae en un plano bastante particular que puede tener hasta una relación con Blanca Nieves. La imagen tiene muchas capas de significado. Entonces, lo que puede pasar es que por ahí en una capa a mí me da una información que es muy básica, pero también si yo la veo y la analizo un poco más, tiene otras capas que tienen otro tipo de complejidad. Y eso de definir qué tipo de información aporto en la audiodescripción es una de las complejidades más grandes que tiene la técnica. Ver hasta dónde voy yo con esa información, qué cosas digo y qué cosas no digo. Esta segunda escena tiene para el audiodescriptor muchísima más información. Yo puedo ver la escena y decir, bueno, acá hay una referencia clara a Magritte. La manzana verde, la presencia del celeste, la vestimenta de la chica, el hombre de espaldas. ¿Qué pasó que no estás comiendo? La chica agarra la manzana verde, la comienza a comer, hace un gesto de disgusto, la escupe de una manera agresiva. Si bien es la misma acción que la escena anterior, en este caso está mostrada de una manera completamente distinta. La audiodescripción es una técnica que aprovecha las pausas de diálogo que hay en la banda sonora para describirle a las personas ciegas qué es lo que está sucediendo en la imagen. Básicamente lo que hace es describir cuestiones que tienen que ver con el espacio, con el tiempo, con los personajes y con las acciones. Y cuál es el sentido de la audiodescripción es poder hacer accesible a personas ciegas y con baja visión cualquier producto cultural. Y cuál es el sentido de la audiodescripción es poder hacer accesible a personas ciegas y con las acciones. Y cuál es el sentido de la audiodescripción es poder hacer accesible a personas ciegas y con las acciones. Y cuál es el sentido de la audiodescripción es poder hacer accesible a personas ciegas y con las acciones. Y cuál es el sentido de la audiodescripción es poder hacer accesible a personas ciegas y con las acciones. Y cuál es el sentido de la audiodescripción es poder hacer accesible a personas ciegas y con las acciones. Y cuál es el sentido de la audiodescripción es poder hacer accesible a personas ciegas y con las acciones. Y cuál es el sentido de la audiodescripción es poder hacer accesible a personas ciegas y con las acciones. Gracias.